Soy Elwood Cruz, salgo de trabajo a hacer ejercicio, o sea correr un poco y un poquito de gimnasio Tú no lo haces, espera, espera, los juegos electrónicos son bien chéveres Pero si haces demasiado te atrofias el cuello, la espalda, te da dolor de cabeza No, no te conviene, haz ejercicio y de vez en cuando retas a papá y a mamá Y le vas a ganar fácilmente, me voy que se me hace tarde, te veo, ¿ve? ¡Haz ejercicio! ¡Gracias!